Hola, hola mis amigos, no comas pan porque aquí le damos muchas recetas para que lo reemplacen. Vamos a hacer hoy unos waffles de zanahoria. Esta zanahoria ya limpia, la vamos a rallar. Recordemos que la zanahoria tiene infinidad de nutrientes, rica en fósforo, en magnesio, en potasio, en betacaroteno, que es un componente muy importante para ralentizar el envejecimiento, es antioxidante, para los niños es espectacular y sobre todo también recordemos que la zanahoria desde tiempos inmemorables es lo mejor para conservar y proteger la visión, la vista. Entonces por todas estas bondades debemos consumir la zanahoria y lo podemos hacer de diferentes maneras. Acá son unos waffles que los mezclamos con huevo para tener un exquisito desayuno o una exquisita cena. Bueno, ahora entonces vamos a mezclar la zanahoria con un huevo y mientras tanto vamos a colocar nuestra uaflera a que se caliente. Bueno, el huevo lo vamos a mezclar con nuestro batidor de globo, le agregamos sal, lo que queramos o si lo quiere hacer de dulce también lo puede hacer. En este caso lo vamos a hacer de sal, incorporamos todo muy bien y ahora sí lo vamos a llevar a nuestra uaflera que está ya muy bien calentadita. Vamos a agregarle un poco de aceite. Acá tengo yo este dosificador, pulverizador de aceite que le agregamos aire y esparcimos por toda la uaflera de tal manera que garantice que nuestros waffles no se van a pegar. Ya ahora sí vamos a esparcir nuestra mezcla y vemos acá que nos van a salir dos wafflesitos. Le damos generosamente y luego de que lo organizamos muy bien vamos a cerrar nuestra uaflera y vamos a esperar que estén bien doraditos, bien deliciosos. Recordemos que una ventaja de las uafleras es que se puede abrir las veces que queramos y no pasa nada. Entonces esto es importante. Bueno, las hemos dejado acá muy bien rellenitos y ahora sí esperamos hasta que estén. Cerramos, podemos subir o dejar a temperatura bajita como queramos dosificar. ¡Mire qué lindura! Los podemos ver cada vez que queramos. ¡Lindísimos! A mí me gustan más tostaditos, entonces los vamos a dejar que se nos doren mucho más. Mira, aquí se me iban pasando un poquito, pero quedaron exquisitos como me gustan. Entonces los podemos acompañar con una mantequillita de maní o con un huevo duro, con un huevo frito, con chocolate, como queramos. Eso sí, cada cual ya mira la forma como quiere su acompañamiento. ¡Salud, salud!